Acá grabando No, 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 grabando ¿Está grabando? Estaba bonito pero ese nuevo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Acá están... Fue de la retaca No saben qué hacer y ya vienen al laboratorio No, no A ver Flory, Flory, Flory Flory, Flory Aquí estoy con él No, 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 no El explotivo ahorita Vamos a volar No, 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 no Ahorita vamos a volar Yo siento que hasta que el próximo El alcalde El alcalde El alcalde Volar con la chica El alcalde El alcalde A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver El alcalde El alcalde Lo he estado en el calor He, he, he Lleves alcalde El alcalde El alcalde No, no, no El alcalde El alcalde El alcalde El alcalde El alcalde Es solo sécnicos de todo. Ahí está, es sécnicos de todo. Es sécnicos de todo. Para comiendo sécnicos. Es sécnicos de enfermería, pero... Y aquí también está comiendo. Graba, 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 negrito. Qué amorada. Un comercial y el regreso. Y el regreso. El regreso de 3 y 3. Este es el regreso. Graba, graba, negrito. La capa bonita, bonita. Batecedores, remuneradores. De la blanca. La rubia. Chuño, chuño inglés. El chuño de Puno. Chuño inglés. Fécula de papel. Chu...no. A ver, qué más hay allá. A ver. Acá la modelo. Hay la modelo, la modelo. 70. 50. 50. 50. Vamos a ver cómo pesan. Ya. Cuánto faltan? Falta. Cuánto faltan? Cuánto faltan? Cuánto faltan? Fíjate cuánto faltan. ¿Qué es lo que está pasando, Gaby? 30. ¿Señor? De 100. ¿De 100? ¿Había empezado allá? ¿Qué? Yo me he visto, no. ¿No lo tengo que pesa? Por falta aún. No. Me has comprado a pua de este... ¿Tiene la banda? Foto, 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 Beti. Por favor. Beti. Ahora esta va a estar, Beti. A ver, Beti. Foto, Beti. Foto, Beti. Foto, Beti.